¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡Noooooooooo! ¡Noooooooooo! ¡Noooooooooooooo! Hola que tal muchis como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy en vista de los basurisimas humaons que se soñaron ayer En global Pues decidimos Es una mierda El día de hoy decidimos Yo estuve juntando acá mis piedras Para Japón Y vamos a hacer summons Del quinto aniversario pero de Japón Correcto, esperemos que nos salga Gogeta o Bellito Es en la cuenta de Frank de Japón Así es Vamos a ver Vamos a hacer tres y uno gratis Vamos a empezar con Gogeta Ok ¿Qué unidades vienen en ese banner? Gogeta O sea sí Gogeta y el otro Gogeta y Gogeta O sea sí pero ¿Quién más viene? El nuevo Bardock también Bardock y Gogeta Viene Cell, LR Y viene Gogeta LR Y viene Gogeta LR El físico Entonces no está nada mal Ahorita comparamos banners más o menos En uno está Bellito, Bellito Y Gohan En el otro está Y que básicamente todo el summon es como Time Travelers Y en el primer es Gogeta, Gogeta, Cell Y casi todos es Movie Heroes Más aumentos Más aumentos O sea Pero en la basta mayores Bien Entonces Ahora sí que depende de qué unidades ustedes traigan Mira si quieres Vamos Vamos a verlo Vamos a ver Aquí en el de Gogeta Gogeta Como te dije Bardock Bardock C-L-L-R Sí Gogeta Sí Gogeta Movie Heroes Broly Ok Gogeta Gogeta Ok Entonces puro Gogeta Básicamente en todas las veces que sale Gogeta Gogeta ¿Ves? Te dije Gogeta 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 y Gogeta Sí Yanemba Correcto Entonces básicamente es en todas las maneras que ha salido Gogeta Y aquí Sus enemigos Bellito Bellito El nuevo Trunks Con Mai Gohan Bellito Correcto Trunks Ajá Samas Sí Time Travelers básicamente Bellito Ajá Bellito Sí Bu Bu Y Samas Correcto Entonces básicamente es Todas las reiteraciones de Bellito Posibles Todas las reiteraciones de Gogeta Ajá Puede ser, puede ser No lo sé Se podría hacer que uno pinche No Pues puede ser De hecho Todavía Sí O no O puede ser una mierda Ajá Pero Pues ahora sí que Sí pregunta por cuál es el mejor LR Que es Bellito Bellito sin duda es el mejor de los dos Porque de entrada pega un adicional súper garantizado Está que ataque a la idiota Ambos son muy buenos Pero el mejor es Bellito Bueno, me queda uno más Sí Sí, sí, sí Y el gratis, muchachos Y el gratis A ver, vamos a ver Chale, güey Espero que Bellito venga mejor No worry A mínimo Algo Sí, ya sé A mínimo Ojalá Ojalá Bellito venga mejor Ajá A rotura de pantalla Sí Y No Pues va a ser un SSR Eso se los puedo garantizar Ajá El sabón No me acuerdo El S, güey Uy Vegetta SSR Hot No, ya Ya rompí el juego en Japón Sí, sí, sí Y ese hit Eventualmente va a telextreme Sí, güey Que no te preocupes Te voy a dejar de hacerle gratis A ver Yo que tengo suerte, güey A ver A ver De hecho, sí Tengo mucha suerte, muchachos En Saint Seiya Me salió Minos No, no me salió Vegetta Ah, mira Me va mal Ahí va Blue Ahí está Ay, mira No mames, güey Ay, no, no Ay, muy bien, güey Este No, en Saint Seiya me salió Este Seiya Divino Ya solo me falta Minos El de Premium Y el Liki Divino Pero todo lo demás ya Básicamente Entonces Muy bien Fino A huevo Nice Nice, nice Ahora va a tener que sacar otra vez Todos los me vayas a ver ese, güey Perdón Ah, mira Ese no lo tenía Bien A huevo Supongo que no tenía A bugeta Súper fácil sacar personajes Porque la gente se queja de los reyes Y de la mamada, güey Es súper fácil, güey A huevo, güey Súper bien Muy bien Oye, pues Muchísimas suerte en este En este Correcto Pero, pues bueno, muchachos Ahora sí que Este va a ser por el momento el video Mañana van a ver los Somos de Bellito Así es Espérenlo Espérenlo con antes Y pues esperamos que les haya gustado este video, muchachos Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Si quieren donar a la tarjeta de Frank Que les va a poner ahí su número Para que pueda hacer más Somos Así es Sí, sí, sí Y bueno, muchachos Cuenta Correcto Entra el dinero Correcto Y bueno, muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós 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 Adiós